¡Boo-Boo Kids! A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca que las ponga muy tiesas. Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón, una bufanda blanca que las ponga muy tiesas. Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. ¡Hola! ¡Soy Johnny de Luno Kids! ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Soy Johnny de Luno Kids! ¡Soy Johnny de Luno Kids! A mi burro le duele el corazón y el médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón, una bufanda blanca que las ponga muy tiesas. Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. Al corro de la patata comeremos ensalada lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, 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 sentadita me quedé. Ahora con la patata coja. Al corro de la patata comeremos ensalada lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, achupé, sentadito me quedé. Y ahora bailando. Al corro de la patata comeremos ensalada lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, 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 sentadita me quedé. Y ahora bailando. Al corro de la patata comeremos ensalada lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, achupé, sentadito me quedé. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. Los limpios parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpios parabrisas hacen suiz, 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 suiz por la ciudad. La bocina del autobús hace pip, 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 pip. La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad. La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Yo, yo Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Von, 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 von hay Vamos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam A Ram Sam Sam, A Ram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram, sam, 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 aram, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Arrafik, arrafik, culi 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 ranzanzan Arrafik, arrafik, culi 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 ranzanzan Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Arrafik, arrafik, culi 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 ranzanzan Arrafik, arrafik, culi 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 ranzanzan Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos 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 a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar, conejitos a saltar Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Sobre la leche vuela shú 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 Sobre la leche vuela ch 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 Paca se comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta 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 y alú Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, salta yalú mi niña Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta yalú mi niña Iquiriquiqui, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Iquiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río El otro lado del río es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver qué había ahí, a ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera es lo que había ahí Se encontró otro cito, se encontró otro cito Se encontró otro cito y se hicieron amigos Se encontró otro cito Se encontró otro cito Se encontró otro cito y se hicieron amigos Se encontró otro cito Y se hicieron amigos Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un hb bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía ¡Piñata! 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 ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un paro Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Cinco ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella salto, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Yaquichil fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 Cucú, cucú, ¿dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú, ¿dónde estás? Estás tú, te quiero, te quiero, te quiero Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y una Que divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Qué divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El dedo anular se durmió El meñique despertó El meñique despertó El meñique despertó Y con el dedo anular se durmió Y con las palmas disfrutar Y con las palmas disfrutar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa Con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame ¡Jajaja! 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 9 9 10 Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Rosita cerdita! ¡Ven a jugar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven a jugar! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Rosita cerdita! ¡Arriba, arriba! ¡Rosita cerdita! ¡Ven a bailar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven a bailar! ¡Sí, sí, sí! Buen día, buen día, Rosita Cerdita Ven a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Él tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermano A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo En sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo En sus manos Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Crac, crac, tiririricrac Crac, 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 crac Tiririricrac Crac, crac, tiririricrac Crac, 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 crac Tiririricrac Don Sapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila al son de su canción Crac, crac, tiririricrac Crac, 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 crac Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Crac, crac, tiririricrac Crac, 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 crac Crac, crac, crac Tiririricrac Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió El viejo McDonald tenía una granja Ia 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 yo y en esa granja tenía cerdos Ia 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 yo con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya siempre con su oinka El viejo McDonald tenía una granja Ia ia yo el viejo McDonald tenía una granja Ia 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 yo y en esa granja Ia ia yo con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá siempre con su mu, con su oinka aquí Con su oinka ya, oinka aquí, oinka ya Siempre con su oinka aquí, oinka ya siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia ia yo Bobina Lilo, Bobina Lilo, tira, tira, chan, chan, chan Bobina Lilo, Bobina Lilo, tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana, la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Ia ja 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 Bopina el hilo, bopina el hilo Tira tira, chan 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 Bopina el hilo, bopina el hilo Tira tira, chan 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 Apuntando el techo, apuntando el cielo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Mi pequeña abeja Tu, 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 tu Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Peluquero, 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 peluquero Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo, mi pelo, mi pelo, vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz ¡Suscríbete! 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 Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Ovejita negra Tienes lana hoy Si señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Si señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Y una para el enemigo Y una para el nivel No, 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 no Solo la lana Y una para el alma Y una para el enemigo Subtit dos時 Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo Abre la boquita Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar No, papá, estás mintiendo No, papá, abre la boquita Te bajo un botón, ton, ton Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Te bajo un botón, ton, ton Está el juguetón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que me dio Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Y en un calcetín, tin Te bajo un ratón, ton Te bajo un ratón, ton De bajo un ratón, ton Te bajo un ratón, ton Te bajo un ratón, ton O brodo de la boquita IELE-Li Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, 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 no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Ski de marín, jadín, jadín Ski de marín, jadín Te quiero a ti Ski de marín, jadín, jadín Esquí de marín, cadín, te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Esquí de marín, cadín, cadín Esquí de marín, cadín, te quiero a ti Esquí de marín, cadín, cadín Esquí de marín, cadín, te quiero a ti Esquí de marín, cadín, cadín Esquí de marín, cadín, te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Esquí de marín, cadín, cadín Esquí de marín, cadín, te quiero a ti Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Cabeza, hombros Rodillas, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas pies Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dice el mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Feliz iba el granjero Feliz iba el granjero Tra la 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 Cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tra la 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 Llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato La 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 el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón La 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 el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparo El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparo Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos por regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vio regresar Tres patitos vio regresar Tres patitos에 Gracias por ver el video.